Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Dokkan Battle Estamos en el evento de este nuevo Goten's Fit Y antes de nada, si no habéis visto el video anterior, que fue el de las Summons hacia Goten's Fit Verlo, por dios, si no lo habéis visto porque fue bastante épico Fueron solo 100 piedras, pero... ¡Qué 100 piedras, eh! Chicos, ¡qué 100 piedras! Y bueno, nos vamos a pasar este evento Iré probando con varios equipos, esperamos, vamos a empezar por el primero que tenía hecho Ya configurado, que es este equipo STR, que para mí es de los mejores equipos que tengo, sinceramente Y bueno, he cogido de Broly o Broly LR de Amigo también O sea, ahí damos los dos Broly LR Y vamos a ver qué tal se nos da Estos dos no nos tienen que costar mucho La última pase de Goten's está bastante duro Está muy, muy duro Pero bueno, seguramente que no lo pasemos si tampoco muchísima dificultad Aquí tenemos ventaja de tipo Básicamente casi todo el evento, ¿vale? Eso sí, después en la última fase Goten's puede cambiar o a STR o a GL Si cambia a GL, pues se complicaría un poquito más la cosa Pero bueno, teniendo a Vegetta de tanque No creo que fuera muy difícil Bueno, la primera fase que hemos visto es que no ha durado mucho Con Broly LR, la verdad es que los eventos con Broly y los torneos se hacen bastante sencillito Para mí sin dudas, para mínimo de lo que han sido hasta ahora Es el mejor LR, no sé, a mí me gusta mucho Fue mi primer LR también Ole ahí Vegetta, esquivando y todo Qué pena, me ha faltado uno de aquí A este Vegetta para hacerle super ataque Porque también le puede stunear Para mí ese Vegetta también es el mejor tanque del juego Ahí Goku Super Saiyan 400 es su trabajito Un milloncito A ver si se la devolvemos a Goku Ay, qué pena Bueno, 41.000 No es mucho daño, tampoco Porque la verdad es que tenemos bastante herida Y ahí está, Broly, finiquitando el trabajo Vale, vamos a la última fase En la última fase tenemos ventaja de equipo Pero Goten's es como una roca Es increíblemente duro el tío Vamos a ver Tenemos el Omega Me voy a poner a Broly al final Porque ya sabéis que Broly y la defensa No es que sea su punto fuerte Y a ver, a ver, a ver Vamos a tirar aquí Ahí está Nos cargamos ahí el tío No le hacemos el Ultra Super Ataque Pero bueno Tampoco, como digo No le vamos a hacer mucho daño Aún teniendo ventaja de equipo Vale, a él nos quita a veces 33.000 Que bueno, tampoco es muchísimo daño Así que a ver si Gogetta Este Gogetta El primer Este Gogetta es el Mítico Oro Que no es para nada Aunque ha salido Lint Sigue siendo esta igual de buena Para mí me gusta mucho Y este equipo La verdad es que caja a la perfección Vamos a ver Broly Lo que le hace No creo que le quite mucho Primero habría que bajar la defensa ¿Veis? 150.000 Pues no es mucho la verdad A lo mejor a algunos parece mucho Pero Ufff Y otros 150.000 casi Bueno Le hemos quitado una barra de vida Prácticamente Pero como digo Es que es muy Muy duro este Oro A ver Vamos a ponernos así Porque después va a atacar Tres veces Que ataque a Gogetta Porque no le va a hacer Ni un rasguño Y vamos a ver Cuánto le hace este Goku ¿Vale? Vamos a ver cuánto le hace este Goku Super Saiyan 4 Ahí está Vamos a asociarle con todos Vamos a ver Porque Goku también es muy buen pegador A ver cuánto le quita Uff 261.000 Es que Como digo Está muy duro A ver si tenemos suerte ahora A ver cuando cambie la fase A ver a que la cambie A si a GL o a SR Si nos cambia a STR Pues mucho mejor Evidentemente Vale Vale No hemos asustinado Vamos a ver cuánto le quita Menos mal que me he puesto aquí A ver este vejecito 4.000 Es que es ridículo 34 Es que Para mí Siempre lo digo Mejor tan que el juego Vale Hemos tenido suerte Lo ha cambiado a STR Así que Este ya no tiene tantísima defensa Y lo bueno es que Como no tenemos al A GL Pues No tenemos desventaja De equipo Lo estoy haciendo Me estoy dando cuenta Así sin objetos ni nada Pero bueno Vamos a ver Podría también equiparme objetos Y sería también Mucho más sencillo Pero vamos a hacerlo así A ver A ver que sale O por lo menos de momento A ver cuando lo quitamos Esto ya es otra cosa 567.000 Esto ya es otra cosa Vamos a ver Burly A un crítico Algo hombre Ah Menos mal Burly Me acabas de escuchar 800.000 Bueno Está mal No es la defensa Que tiene el físico Pero Lo puedo sopear Vamos a ver Ole Me hace una adicional Superataque Madre mía Es que A ver cuánto le quita 357.000 Y lo podrá matar Este omega No sé yo Le tengo que poner Superataque al 1 Pero lo mata igualmente Bueno Pues el evento pasado Con el equipo Starry Iré subiendo seguramente Con otros Con otros tipos de equipos A ver si os gusta Y nada chicos Daros las gracias Por estar suscribidos al canal Y nada Si tenéis alguna duda Lo podéis dejar En los comentarios Y nada Muchas gracias por verlo Me voy a despedir Espero os haya gustado Un saludo Y hasta el próximo vídeo chicos Chao 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 ¡Gracias!